La televisión más abierta que nunca. Tremendo Zafarrancho se armó este fin de semana durante la llegada de Alfredo Ríos, mejor conocido como El Commander, cantante y grupero mexicano, el cual fue reconocido como uno de los favoritos del público al plasmar sus huellas en el Paseo de la Fama. Sin embargo, este homenaje se vio opacado por una ola de violencia. Y es que los elementos de seguridad no fueron suficientes para contener la euforia del público que aclamaba estar cerca de su ídolo. Minutos antes de su partida, el cantante aclaró que fue lo que sucedió durante su presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar en donde fue multado por 100 mil pesos, esto por interpretar narco corridos, temas los cuales están prohibidos en esa entidad. Lo que pasa es que fuimos a hacer música por allá, trabajamos en Ciudad Juárez, trabajamos en Chihuahua, Chihuahua, nos trató de maravilla la gente, las autoridades nos trataron muy bien, al regresar me di cuenta que había una multa ahí, pero eso en absoluto no lo pagamos nosotros, lo pagó el empresario. Creo que las autoridades tienen su regla, nosotros estamos para acatar las leyes, yo en lo personal no tengo ningún problema, se le pasó un repertorio, el conducto de nosotros fue el empresario solamente, se le pasó un repertorio, ellos lo aprobaron, creo yo que los malentendidos se dieron a ciertos medios que no tomaron la nota como era. Fue el evento más importante en lo que va el año en Ciudad Juárez, nos ha ido bastante bien, la gente nos trata de maravilla, y pues no fue un éxito solo mío, sino un éxito también de Ciudad Juárez, porque los saldos fueron saldos blancos, la gente muy bien, o sea, yo no le veo ningún problema. Sin embargo, no siempre corre con la misma suerte, pues de esta manera justificó lo ocurrido durante su presentación en Puebla, en donde algunos presentes causaron graves disturbios. Vamos a hacer un evento totalmente gratuito, donde sucedió este incidente, que no tiene ninguna responsabilidad ni el comander, ni el equipo del comander, lo que pasó fue ahí que, pues un empresario ahí, nosotros íbamos con un intermediario, el empresario no cumplió, cuando nosotros llegamos, pues ya estaba la situación un poco tensa, por lo que no nos arrimamos, pero en respuesta a mis fans, vamos a hacer un evento totalmente gratuito este lunes. Lo que pasa es que está inseguro, compa, y cuando está insegura las cosas, pues a qué vamos, ¿verdad? Nosotros llegamos a llegar, pero el empresario no respondió, no nos contestó ni nada. A partir de lo ocurrido, el intérprete dijo no estar exento de sufrir este tipo de hechos. No es la primera vez, ni soy el primer artista el que le pasa. A todos los artistas, quien anda trabajando, estamos apuesto a muchas cosas, ¿verdad? Quien no trabaja, pues cómo le va a pasar, pero nosotros andamos en la calle, estamos trabajando. Gracias a Dios, mis fans. ¿Cómo podemos proteger contra eso, contra los pasantes? Es imposible, compa, solamente lo que estamos haciendo es depurando a ese tipo de empresarios que no trabajan bien, que afectan al artista, que afectan a los fans, al público. Solamente pues estamos trabajando con gente que conocemos. Hay mucha gente honesta que quiere trabajar, compa. Entre gritos, golpes y empujones, la gente despidió al cantante. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.